El municipal de Pérez Celedón continúa con sus prácticas esta la segunda semana que arranca de pretemporada. El volante Raymond Salas afirma que se acopla bien al equipo y que conoce el trabajo con Johnny Chávez. Me he agradecido con este club de abrirme las puertas, la verdad que me encuentro con un muy buen grupo, la verdad. Tengo unos buenos compañeros que me han dado una buena bienvenida y en la cancha creo que hay mucho talento que podemos explotarlo en todo el campeonato. Ya esta es la segunda semana de pretemporada, ¿cómo han sentido nuestro trabajo? Normal, conozco un poco al profesor, entonces me traigo un poquito de la idea que quiere, pero en general muy buenos entrenamientos, buenos ritmos, enfocándonos ya en lo que ya vamos a realizar en el torneo. Precisa que el equipo tiene mentalidad de campeones y que lucharán para clasificar y por supuesto conseguirlo. Sí, por ahí es un poco más fácil, ya yo trabajé con él, no así la competencia, verdad, porque hay muy buenos compañeros que lo van a hacer bien, entonces hay que pelear un cupo en la cancha, pero ese punto de que ya he trabajado con el profe es un poco más fácil. Ya para ir cerrando, el nivel de objetivos, ya en el grupo se habla de las metas, de los objetivos que ustedes tienen, ¿cuáles serían esas metas a corto y mediano plazo? Bueno, la mentalidad del primer día fue ser campeón, verdad, hay que ir paso a paso, clasificar, pero creo que eso lo va a dar el torneo, partido a partido, entrenamiento a entrenamiento, creo que se nos va a ir dando ese objetivo principal que va a ser ser campeón. El jugador firmó por dos torneos cortos con los guerreros del sur, Salas llega a préstamo proveniente del crux por herediano.